Soy Níbez Correa, tengo 46 años y tengo un hijo de 4 años que se llama Max. Y bueno, pues aparte de madre, trabajadora, etc., me dedico fundamentalmente a la performance. Antes de nacer Max quizá hacía más cosas, más objetos o instalaciones, pero ahora tengo menos tiempo y la performance realmente es lo que me resulta más fácil de hacer. Porque puedes ir planeando qué es lo que vas a hacer en la performance mientras vas en el metro a buscar a tu hijo al cole o mientras estás haciendo la comida, como ahora. No necesitas un taller o por lo menos no en el tipo de performance que yo hago. Entonces prácticamente ahora solamente me dedico a eso. Quería hacer un trabajo en el que no necesitara nada. Solamente el espacio de trabajo, el tiempo en el que trabajo en mi propio cuerpo, por una obsesión de experimentar sobre las propuestas formales del arte de acción, que son tiempo, espacio y presencia y sin ningún concepto narrativo. Y sí, la verdad es que cuando lo estaba haciendo me sentía muy a gusto, realmente sintiendo el abrazo de ese kiosco de música. Es difícil en el sentido de que uno crea porque quizá no tiene más remedio, ¿no? De alguna manera. Digamos que la performance tiene un punto de excitación que tiene mucho que ver, que creo que es muy diferente a otras artes en las que no hay un contacto directo con el público. Y esta tiene quizá más que ver con las artes del teatro o de la música en directo, que es justamente el estar en un momento y en un lugar rodeada de unas personas que te están mirando. Entonces, y estás transmitiendo en ese momento, lo que estás haciendo lo estás haciendo en ese momento. Eso es importante, ¿no? O sea, te tiene que gustar o tienes que sentir esa atracción por ese tipo de trabajos para dedicarte a la performance. Sí, en este libro además se ve que a partir del nacimiento de Max hay como otra temática, ¿no? A veces como es... Ahí tengo una performance que era hacer biberones hasta que se agotara uno de los componentes, que en este caso era la leche la que primero se agotó. Y yo creo que era la necesidad de explicar lo que era mi vida en aquel momento, que era constantemente, había que estar preparando biberones y biberones y midiéndome. Y luego, pues, como tú me dijiste, yo pensaba que el abrazo no tenía tanta significación maternal y hablando contigo, pues, tú me comentaste que sí que lo tenía. El sentido de abrazar un edificio, de sentir la piel contra el muro, yo creo que influye más de lo que uno piensa, aunque no haya una temática directa. Es decir, aunque algunas cosas puedan ser directas, otras no tan directas, pero sí que influye. No siempre, pero de vez en cuando me gusta que venga Max conmigo, o que venga Santi y Max, que viajemos como una familia. Cuando organizo alguna cosa o voy a ver alguna cosa, quiero que Max venga conmigo. Salimos, sale uno, sale otro. A veces nos turnamos, o sale uno, o sale otro, o a veces salimos con Max. Es decir, que entre semana no porque se tiene que levantar muy pronto, pero si sucede algo los viernes, si nos invitan a una fiesta un viernes, vamos con él, luego nos volvemos prontito, pero vamos con él. A muchísimos sitios, aunque sea el único niño a veces, pero nos gusta ir con él. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Por las siete y media, desayunamos juntos, la lucha de que desayuno la comida más importante, sin dudar. Vestirse, arreglarse, y nos marchamos alrededor de las ocho y media, salimos de casa, cogemos el metro en la estación de Tirso de Molina, y vamos hasta Cuatro Caminos, que son como unos 20 minutos de metro, a veces súper apretado, las primeras estaciones. Y últimamente nos llevamos libros para leer, porque si no, claro, Max se aburre muchísimo del metro, tantas estaciones. Allí se queda generalmente entre las nueve o las nueve y diez, y yo bajo hasta el Paseo de la Castellana, que es donde trabajo. Llego a las nueve y media, y allí estoy trabajando hasta las dos. A las dos vengo a casa, y Santi generalmente también viene, comemos los dos juntos, descansamos un ratito, hablamos de cómo nos ha ido el día, y a las cuatro y media, pues o Santi o yo vamos a recoger a Max. Al que no le toca, pues tiene un poquito más de tiempo para hacer alguna cosa mientras llegan. Y luego ya por la tarde, pues tampoco nos da mucho tiempo, porque cuando llegamos aquí es un caso de la siguiente tarde. Ahora que hace muy buen tiempo, normalmente nos quedamos en el patio, y a veces viene algún vecino de la misma edad que Max y jugamos, y ya sobre las siete y media, pues hay que empezar con el baño, hay que empezar con la cena, y a las nueve Max está ya durmiendo. Entonces es gracioso, porque a veces nos ponemos, como hemos estado todo el día liadísimos, luego nos ponemos, Santi se pone allí a ese ordenador, y yo me pongo aquí a este, y desde las nueve hasta las doce estamos haciendo las cosas que no nos ha dado tiempo a hacer, contestando los e-mails, preparando no sé qué, pidiendo no sé cuántos, pidiendo no sé qué, y ese es el rato que tenemos para trabajar. Y eso es más o menos nuestra cotidianidad día a día, algunas veces vamos, si es viernes, pues salimos un poco a algún sitio y nos acostamos un poquito más tarde. Una cosa curiosa, ahora ya no tanto, pero yo soy una persona muy tímida, la verdad, y me cuesta muchísimo hablar con la gente, con la gente que no conozco, una cosa espantosa, y Santi se quedaba sorprendido al poco de nacer Max, dice, yo nunca te he visto así, de repente te paras en un parque y te pones a hablar con otra madre, y a contar esto y lo otro, y dice, jamás te he visto hacer eso, con lo que a ti te cuesta, ese proyecto es más importante, si él tuviera dificultades más adelante, es mucho más tremendo que estar un año sin hacer nada, porque, pues bueno, pues ya está, estás un año sin producir y ya producirás después. Pero el proyecto de un hijo no se puede aparcar en ningún momento, es algo que hay que estar constantemente... Le gusta, últimamente le gusta venir a la cama a despertarme, que a mí me gusta mucho, en la cama, los sábados y los domingos, uno jugara a yo soy el bebé dinosaurio, tú eres la mamá dinosauria, yo soy el bebé tigre, tú eres la mamá tigre, estas cosas le gustan muchísimo, él es todos los animales del mundo, y yo soy la mamá de todos esos animales del mundo. También jugamos, eso yo creo que es lo que más le gusta ahora y con lo que más disfrutamos los dos, porque a veces también nos ponemos a pintar o a hacer otros juegos un poco más, más de estar sentaditos y le cuesta un poco más, a veces hay más tensiones, porque ahora está en una época de mucho movimiento, de mucha actividad física. Pues la verdad es que, en cierta manera no me he imaginado que fuera tan fácil, en el sentido de que las cosas suceden, y suceden y ya está, y no hay que planteárselas tanto, ni son un... no lo sé, o sea, simplemente es como alguien que... una cosa que me parecía extraña era la falta de privacidad, es decir, nosotros antes de tener a más llevábamos bastante tiempo viviendo juntos, y es como una vida en pareja, es como una burbuja en la que dices, otra persona más, qué cosa, ¿no? Es como... pero como es tan natural el crecimiento, es decir, es una burbuja muy pequeñita que luego va haciendo su propio espacio y tal, cuando te das cuenta forma parte de todo y no ha pasado ninguna cosa tremenda, no ha habido ningún trauma, ¿no? La casa se va regularizando, los juguetes van apareciendo por todas partes, las ropas se van colgando en más sitios, todo, pero es como algo orgánico, ¿no? Que es tan poco a poco y tan lento, entonces no me imaginaba que fuera tan fácil en cierta manera, hombre, también tiene sus complicaciones, pero tampoco es... pero es fácil en el fondo. Gracias. 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 Gracias.